Nos llevamos las portadas nuevamente, gracias, pensé que iban a hablar de Santos, hablaron de América, estamos bien, nos faltan jugadores todavía, nos faltan seleccionados, todos estamos tranquilos y pendientes de tratar de hacer un buen inicio de torneo. ¿Cabe la palabra fracaso de acuerdo al objetivo planteado? Para ustedes sí, por supuesto, todo lo que haga América, lo que deja de ser América es fracaso, entonces no me sorprende realmente, gracias por retornarnos las portadas y vamos a hacer una muy buena temporada, se los garantizo. Falta, falta entendimiento y falta jugadores, nos faltan jugadores, cuando estemos todos, ahí podrán empezar a hacer ya los balances o las críticas, pero si no estamos todos y nos faltan siete jugadores y los últimos tres se nos incorporaron hace pocos días, pues está complicado hacer un balance, entonces yo no hablaría de fracaso ahorita, vamos a esperar siquiera dos fechas, demos chance.